El nombre 1, 2, 3 Y pongo ahí fuego artificial, ¿eh? Ay, mira lo que hago, ¿por qué hago eso? Oh, tenía ahí 10, ¿no? Ay, qué raro, raro ¡Hola, mi guindis! En el vídeo de hoy Estoy muy nerviosa Porque resulta De que este vídeo Se va a tratar de que voy a ver Mis primeros vídeos Y madre mía, mira, os voy a contar una cosa Que a ver, que voy a un cumpleaños o algo Mi amigo pone mi primer vídeo Y empiezan a reírse Y fue una vergüenza increíble Y ahora lo voy a enseñar a vosotros Porque es que estoy súper chica Tampoco va a haber tanta diferencia Porque solo hay dos años Pero la edición, cómo lo grababa, la calidad, todo Hay un cambio increíble Y por eso voy a hacer este vídeo para que lo veáis Y bueno, voy a contar mi historia Resulta de que yo antes Por el principio de mi canal me grababa yo sola Me grababa con el móvil Y editaba con una aplicación del móvil Entonces yo no le decía nada a mi madre Pero cuando mi madre veía lo bien que lo hacía Ya me dejaba subirlo Y empecé a subir vídeo Y otro rato Y estaba grabando y quería subir Y entonces pues empecé a subir Empecé a subir Hasta que mi madre se compró una cámara Para hacer fotos Pero digo, anda mamá Pues ahora me voy a grabar con esta cámara Y después ya pues ahí vamos Creciendo, creciendo, creciendo Hasta que hemos llegado hasta ahora Así que vais a ver el cambio que hay Mirad, aquí tengo el primer vídeo Y mirad la miniatura Presentación del canal del mundo de Indy Mirad la miniatura Es como, mirad, había aplicado Como la hice desde el Instagram Y le tapé la cámara Y entonces había un efecto de hielo Y se lo ponía ahí, puse ahí canal Y puse lucecita Editaba los vídeos conmigo a vídeo Bueno, no lo editaba Sino que yo lo iba grabando Iba diciendo Hola chicos Lo iba haciendo por corte, mira Hola chicos Corte Yo soy Indara Y este vídeo Va a durar muy poquito Porque es solo Para presentarme Es decir Para la presentarme Y pongo ahí yo Porque yo Antes veía a la youtuber grande Y ponía por ejemplo No sé qué Me llamó un hombre Y sale el nombre Uno, otro, otro Y ahora digo Mi mod es Indy Y verás lo que es Bueno Vamos allá Mira Madre mía Bueno, yo soy Indara Y os preguntaréis ¿Por qué estoy en pijama? Bueno Y es que ya de la noche Y ya le puse el pijama Y no tengo Y me decían ¿Qué tiene sabor? No sé qué No sé cuánto Porque siempre me ponía Echaba a cámara rápida Tengo tiempo de grabar Solo en este tiempo Ahora mismo Y ya no me voy a cambiar de ropa Y digo Bueno Es que no está Esto es solo para la presentación Voy a grabar en pijama Bueno En realidad Mi mod es Indy ¿Veis? Aparece sale Indy Y ahora sale otra vez Mira Pero mi verdadero nombre es Indy ¿Veis por qué quería poner ahí? Pero no sé por qué Pero la presentación Mira qué mal quedó ¿Qué tiene aquí? Bueno Voy a explicar Por qué me puse Indy Porque muchos me lo preguntan No fue por el canal Indy me lo puse muchísimo antes Estaba haciendole Las fotos de recién nacido A Dila Y ahí pues Yo estaba viendo Fotos de Instagram Pero sin cuenta Y le dije a mi madre Mamá ¿Por qué no cuenta Instagram? Y ella no me dejaba Pero la convencí Y eso Y digo Vale ¿Ahora cómo me pongo de nombre? Entonces Como no me dejaba del todo Me dejaba Pero sin subir fotos Digo Entonces no voy a ponerme mi nombre Digo Me pongo otro Me puse Indy 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 de Dilan Por eso es con Y Entonces me lo puse Pero no era para que me llamaran a mi Indy Sino como Indy Un apodo Entonces al final Pues quedó guay Me lo iba poniendo en tositos Me empezaron a llamar Indy Entonces ya En mi canal me puse El mundo de Indy Venga Seguimos Aquí estaba En mi casa de mi abuela Y empecé a grabar Cuatro de allí Esa de hoy Era ya Ahí no sé lo que hago ¿Vale? ¿Vale? Muy poquitito Porque era solo para la presentación La presentación Y bueno Bueno Y nos vemos en el próximo vídeo Mira chicas El primer vídeo decía eso Espero que os haya gustado mi presentación Cuando tenga 30 likes Haré mi primer vídeo Así que denle en like Suscribiros al canal Y comenten para que os salude Y no tenéis ningún suscriptor ¿Sabes? Todavía no he terminado el vídeo Así que os dejo aquí otra cosita La toma falsa La hice a propósito Porque desde la misma aplicación Después me puse a grabar Cosas raras Y digo Venga la pongo como a toma falsa Ah y ahora me pongo A apagar la luz Ah aquí me quedé un rato Porque se veía la luz así como Mirad Mirad la apagada Bueno chicos Ya ha terminado el primer vídeo Y habéis visto la mala calidad Todo Está súper mal Y ha habido un cambio increíble Hombre A lo mejor Dentro de un montón de Años veo mis vídeos de ahora Y digo que está muy mal Pero bueno Todos vamos progresando Y así Con estos vídeos primeros Que estamos súper mal hechos Y llegamos a 500 suscriptores Con esos vídeos Súper mal Bueno Vamos a enseñar El segundo vídeo Que también lo grabé En casa de mi abuela Hola mis hindis Ay mirad mi voz La había escuchado Mirad Hola mis hindis Desde el segundo vídeo Yo decía mis hindis Vais a saber 20 cosas Sobre Perdón 10 cosas En vez de coger Y borrarlo Pongo debajo Perdón 10 cosas Vamos allá Que comience El vídeo La primera pregunta es ¿Cómo te llamas? Que eso ya lo sabes Lo sabéis Y nunca lo había dicho Ah si la presentación se lo dije Tercera pregunta La tercera pregunta ¿Cómo te creaste el canal? Aquí lo explico todo Lo que pido ahora lo explico ¿Tienes animales en casa? Bueno pues sí Yo tengo Hay 22 Esos botellitos Llaman Jackie Ay Lola Esa es la otra perrita que yo tenía Mira como ha escrito Jackie Kiaki Y pongo ahí fuego artificial ¿Cuál es tu color preferido? Pues mi color preferido Es el que es el azul Y también el rosa clarito Tirando para mi lado Ahora no tengo más oscuro el pelo Bueno Sexta pregunta ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues mi deporte favorito es Obvio Sin B Séptima pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? Pues yo de mayor Quiero ser profesora de gimnasia rítmica Ay mira lo que hago ¿Por qué hago eso? Ahora quiero ser actriz Octava pregunta ¿Quién es tu mejor amigo? Pues mi mejor amiga Pues Natalia sigue siendo mi mejor amiga Y no ves Llevamos más de dos años Y pongo un Minati Minati Ah porque en el recreo Nos decíamos así A mí me decía Mindy De Indy Mindy Minati No me la pregunta ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues mi asignatura favorita Pongo No te lo digo Jaja Lengua Sí lengua Décima pregunta ¿Por qué no te vamos a hacer? ¿Eh? Os llamo a vosotros Amigindis Porque viene de amigos Amigos a mí Amigos a mí Y como yo soy Es que no sé que me hace mucha gracia porque Estoy hablando y pongo efectos especiales Una bomba Pongo la lluvia Porque claro yo estaba probando efectos Digo mira la lluvia y la ponía ahí Y mira ahora que mal queda Amigindis Muchos Y tenía ahí Adiós Tenía ahí 10 ¿no? Suscribiros al canal Denle like Comenten Y nos vemos en el próximo Vídeo A pesar de lo mal que lo hacía yo era súper feliz Porque lo hacía yo sola Y me motivaba un montón cuando lo había terminado A ver venga vamos a por el tercero Vino el ratoncito Pérez Esto fue todo montado Lo hice por la noche ¿Vale? Me quedaré un poquitín más Tengo mucho peña Ay que rojo El ratoncito Pérez Habrá venido Ay que mal lo hacía Voy a mirar No sé si me habrá traído Vamos a mirar Yo lo sabía todo Que son las 7 de la mañana Y me iba a hacer Las 7 y era las 10 de la noche Estaba nada más Mi madre Venga que ya está la comida Venga yo Espera que ya termina A ver Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Digo voy a cerrar la puerta Y ahora Ay que esto lo grabé después Porque lo grabé Pero se me olvidó Esto y después Mira Salía con la camiseta de interior Ahora con el pijama Y ahora otra vez con la camiseta de interior Miren mi reacción aquí Qué chulo Hay un montón de cosas Joda mina Lo tengo todavía Os prometo que hoy Lo he cogido Para hacer los deberes Aunque yo esperaba Algún juego de mesa Es que en realidad Esto es lo mismo Que me pasó en la mañana Pero como no lo grabé Digo pues venga Tengo que grabarlo igual Bueno chicos Vamos para abajo Ahora sí Que falso Se ve en serio Se me ha traído Un ajedrez Lo que yo quería Toma ya Toma 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 El ajedrez El ajedrez El ajedrez Chicos Acabo de descubrir Otra cosita Ay mira Qué chulada Mira Esto El queso de ayer Que le dejé Limonadas de chocolate Vale Ahí sí pega eso Ay qué risa más falsa Ahí sí pega eso Porque lo he tirado Y ya sabe Pero en el otro video No sé por qué lo puse Hemos tirado uno Bueno chicos Hasta aquí el video Como burlando Hemos tirado uno Dale like Suscríbanse Y comente Para que les salude Y nos vemos En el próximo video Oli Ya saben Qué tienen que hacer Y aparte de eso Activen la campanita Para cuando yo suba Un video nuevo Les salga Una notificación Pues ya está Yo creo que Ya vamos a terminar Este video Porque todo Nos lo puedo enseñar Pido 15.000 likes Para la segunda parte Para que vosotros Me veáis de reaccionar A mí Así que 15.000 likes Y hago segunda parte Así que ya es hora De despedir el video Y bueno Amiguinis Hasta aquí el video de hoy Y si os ha gustado Denle like Suscribiros Activen la campanita Para recibir notificaciones Y nos vemos En el próximo video